Este es el top 6 de las mejores canciones de Hora de Aventura, ey 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 a ver esperen un momento, hace tiempo realice algunos tops de canciones de Hora de Aventura, si fueran en verdad fans del canal lo deberían de saber, aun así, bueno, creo que ya es momento de hacerle una reedición, de hecho esta reedición ustedes mismos la pidieron, no es que me quede sin temas, pero como ustedes saben me gusta a veces complacer algunos de sus extraños fetiches, lo extraño en estos tops es que no me marcaron copyright, además para este espero y no nos marquen tampoco derechos de autor, estos derechos en si son marcados tanto por las canciones como por las animaciones de las mismas, por eso traté de editar de alguna forma especial este video, dejaré algo en claro, no importa si usas el zoom, pantalla volteada, pantalla en marco o un pitch de audio distinto, aun así te marcarán derechos de copyright, lo digo por las personas que estuvieron dándome supuestos consejos para evitarlo, digo, casi 4 años en el canal no son en vano, noobs. Ah, hora de aventura, una serie genial hasta que se fue Rebecca Sugar y comenzaron con sus rollos existenciales, de hecho y en la opinión de un gran fan de la serie puedo decirles que los mejores momentos musicales de la misma se dieron cuando estaba Rebecca Sugar, si, sé que muchos fans querrán colgarme, pero antes de sacar sus orcas vamos a ver los mejores momentos musicales de la aventura, cabe destacar que este top consta de 6 lugares, así que no solo será un video, tal vez sean 3 o 4, cada canción escogida es por un servidor con el afán de mostrar las más sonadas de los fans, además de mis gustos, recordemos que la canción más famosa de la aventura es una de Marceline, la de soy tu problema, después de eso las demás son muy mencionadas, pero no del todo, bueno dejémonos de rollos y vamos a comenzar, este es el top 6 de las mejores canciones de hora de aventura, remasterizado y por petición de los fans. El autónomo 5, es de dicen los coreos de marzo con un gran gracia en el gran What will this bring? Adam descends on me, Adam Blooming This voiceless singing My hero arise Let love be your guide You ate them You ate my dad And I cried And you didn't see me Making your way in the world today Takes everything you've got Wouldn't it be nice to get away? Where everybody knows your name Where everybody Te las comiste Te comiste mis papas Y llore Y no me viste Ya no se que hacer No me quiere creer Y ella no puede ver Si supiera lo que siento yo por ella Lo que siente mi corazón Lo que siente mi corazón Me consume toda mi vida Mi vida no puede comenzar Ya no lo puedo soportar Te las comiste Te comiste mis papas Y llore Y no me viste Marceline Is it just you and me In the wreckage of the world That must be so confusing For a little girl This magic keeps me alive But it's making me crazy And I need to save you But who's going to save me Please forgive me Te las comiste Te comiste mis papas Y llore Y no me viste I don't know I don't know what to do Without you I don't know where to put my hands I don't need the world to see That I've been the best I can be But I don't think I could stand to be Where you don't see me Te las comiste Te comiste mis papas Y llore Y no me viste Lo siento No soy de azúcar Y no soy dulce para ti Por eso siempre me evitas Debo ser muy inconveniente para ti I'm just your brother I'm just your problem It's like I'm not Like I'm not Even a person Am I? I'm just your problem No, debería justificar que no sé No, jamás lo haré I'm just your problem I'm just your problem It's like I'm not Even a person Am I? Bury you in the ground And drink the blood from your Ugh! Love you Love you You